La verdad creo que en el fútbol americano, en general, al menos en el femenil de la parte que hemos vivido en la Ciudad de México, desde la pandemia sufrió como un cambio y siento que todavía muchos equipos no nos hemos adaptado. En especial el equipo de Thunder ha sido un equipo muy fuerte y muy unido, que ahorita ha tenido ahí algunos temas, pero estamos justo trabajando desde la parte técnica, la parte física y también toda la parte de la psicología deportiva dentro del equipo. Entonces creo que nos estamos reconstruyendo, nos falta no confiarnos. La verdad nos gusta mucho jugar, disfrutamos mucho ser deportistas, ser atletas y a veces nos confiamos un poquito. Entonces el día de hoy queríamos darles a nuestros rivales el respeto que se merecen, jugadoras también de la WSL que ya traen trayectoria en la liga. Y pues la verdad lo disfrutamos, sin embargo seguimos todavía construyendo y ajustando algunas tuercas. La verdad quisimos probar algunas cosas nuevas, también reafirmar algunos detalles con las titulares de la ofensa y la defensa. Entonces sí nos faltó un poquito otra vez en la segunda mitad, no es pretexto el calor, aunque la verdad tú lo viviste. Hoy sí estábamos, pero rostizándonos y en el sauna del casco. Pero creo que nuevamente es trabajar la parte psicológica y como te comento estamos nuevamente construyendo Thunder, un equipo que la verdad hemos sido campeonas donde hemos jugado y a eso venimos a la liga. Y ese descalabro nos sirvió de verdad para un aprendizaje muy fuerte y también tener los pies sobre el suelo. Mira, primero que nada son como dos cosas muy opuestas, porque también tenemos jugadoras de distintas personalidades. Entonces a algunos nos funcionó un poco el relajarnos. Relajarnos no significa que dejáramos de prepararnos, dejar de analizar el juego, sino decir a ver, lo hago porque me gusta, porque lo disfruto, porque ya tengo un entrenamiento y un aprendizaje previo. Entonces es como resetear. Algunas reseteamos y otras sí tuvieron que doblegar esfuerzos e intentamos empujarnos. O sea, algunas que necesitaban ahí un jaloncito de orejas, pues fue un, oye, tienes mucho talento. Pero bien lo dicen, ¿no? El trabajo duro a veces mata talento. Creo que hay mucho talento en México en general. Felicito a las chicas del Tocho en los World Games allá en Birmingham, que hicieron un excelente trabajo. Y creo que es un precedente de lo que es el fútbol americano en México. También con sus otras modalidades. Entonces, vuelvo a recalcar que la parte psicológica es el punto que estamos fortaleciendo todavía más. Pues creo que no se pierdan, los que ya nos han seguido de antes han visto que, no es que nos guste el drama, pero parece que queríamos echarle más a zona a la temporada. Sin embargo, ya dijimos, a ver, es mejor llegar contundentes que batallar luego por pelear en un lugar. Entonces, no se despeguen, somos grandes atletas que amamos el fútbol americano y deseamos que se lleven un buen espectáculo y que se motiven también a practicar deporte. Felicidades, Sabrina. Muchas gracias. Hasta la próxima.